Hola chicos, vamos a ver, lo primero que os quiero desear a todos de verdad es que estéis que estéis todos buenos, que ninguno esté malito, ni ninguno de vuestras familias esté malito y que podamos llevar esto lo mejor posible. Mirad, es que hay algunos que me habéis estado preguntando que cómo son el tema de las equivalencias entre las medidas de volumen y de capacidad que os lo volviera a explicar un poquito como lo vimos en clase. Bueno, vamos a ver, mirad, esta es la escalera, os acordáis que son las medidas de volumen y estas son las medidas de capacidad. Esto lo tenéis vosotros, muchos de vosotros ya lo sabéis perfectamente que cuando tenemos que cambiar una medida de volumen y vamos de una medida menor a una medida que es mayor la tenemos que dividir y cuando vamos de una medida mayor a una medida más pequeñita multiplicamos siempre por la unidad seguida de ceros. Esto que lo tengáis muy clarito. Bueno, pues entonces tenemos tres posibles pasarelas, una que es esta, otra que la tenemos aquí y una tercera pasarela que está aquí. Bueno, si vamos al libro, a la página 150, perdonad, 154 coged el libro todos en la página 154, veréis que donde está la información aquí abajo tenemos que dice las equivalencias entre unidades de volumen y que dice un metro cúbico es igual a un kilolitro vale, un metro cúbico es igual a un kilolitro, está hablando de esta pasarela un decímetro cúbico es igual a un litro, estamos hablando de esta pasarela y un centímetro cúbico es igual a un mililitro, estamos hablando de esta tercera pasarela acordaros que yo en clase os insistía muchísimo en que intentéis memorizar sobre todo esta pasarela que es la central, es la que tenéis que memorizar las otras, bueno, si tenéis posibilidad de acordaros una vez que la hagáis, bien pero si no, esta es la que no se os tiene que olvidar nunca, vale, de ahora en adelante para poder resolver este tipo de ejercicios eso quiere decir que 5 decímetros cúbicos son 5 litros, que 7 litros son 7 decímetros cúbicos es decir, exactamente igual, no se modifica en nada ni se produce ningún cambio lo mismo pasa, 3 centímetros cúbicos equivalen a 3 mililitros no tengo que multiplicar ni dividir ni hacer nada y lo mismo con los metros cúbicos y los kilolitros sin hacer absolutamente nada, vale, bueno, vamos a ver vamos a hacer el ejercicio número 1 de la página 154 que es muy facilito, pero que así sirve para recordar esto que estamos viendo dice, una garrafa de 5 decímetros cúbicos de volumen ¿qué capacidad tiene? bueno, pues si tiene 5 decímetros cúbicos de volumen esto es lo más fácil, ¿qué capacidad tiene? pues cruzo directamente por la pasarela pues si hay 5 decímetros aquí, pues son 5 litros, vale no tenemos el más mínimo problema en el segundo te dije, una jeringa de 13 mililitros de capacidad ya estamos aquí abajo ¿qué volumen tiene? bueno, pues para pasar a la escala de arriba lo que tendremos que hacer es, podemos utilizar esta pasarela y los 13 mililitros de capacidad automáticamente se convierten en 13 centímetros cúbicos ¿de acuerdo? que es la más fácil también en el tercero te dice, si una botella de 2 litros de capacidad 2 litros estoy aquí ¿qué volumen tiene en centímetros cúbicos? bueno, ahora ya no tengo yo la pasarela directa lo que tengo que hacer es que los 2 litros que tengo aquí los convierto en 2 decímetros cúbicos y ya estoy en la regla de arriba y a partir de aquí me tengo que desplazar hasta los centímetros cúbicos porque es lo que me está pidiendo por lo tanto, los 2 litros pasan automáticamente a ser 2 decímetros cúbicos y una vez que estoy aquí tengo que desplazarme hacia los centímetros cúbicos ¿qué hago cuando tengo que bajar la escalera? las tengo que multiplicar pero por cuanto, os vuelvo a recordar que las medidas de volumen van de 3 en 3 los ceritos ¿os acordáis? bien, pues por lo tanto, si solamente bajo 1 pues lo que tendré que hacer son los 2 litros los tendré que multiplicar por 1000 ¿vale? eso sí, nos tenemos que acordar de cómo se multiplica y cómo se divide por la unidad seguida de ceros ¿de acuerdo? en este caso es fácil porque son 2000 litros ¿qué pasa con el último ejercicio? dice, si un depósito tiene 6 metros cúbicos de volumen 6 metros cúbicos, por lo tanto estoy aquí dice, ¿qué capacidad tiene en decímetros cúbicos? ¿vale? bueno, pues si me están pidiendo en decímetros cúbicos tendré que pasar de aquí a donde aquí, ¿qué hago? pues también lo mismo, multiplico ¿de acuerdo? sin moverme en más ¿vale? bueno, estos son cambios de medidas vamos a ver este ejercicio que tenemos aquí te dice, calcula y contesta ¿qué volumen tiene el cuerpo morado? el cuerpo morado es un cubo ¿vale? os recuerdo que esta esquina se llama vértice y que estas tres líneas que tenemos aquí son las aristas ¿vale? para calcular el volumen de un ortoedro ya puede ser un cubo ya puede ser otro con otra figura os recuerdo que había que multiplicar las tres aristas en este caso estamos hablando de un cubo y el cubo justamente se identifica porque todos sus lados tienen la misma medida en este caso no en 8 decímetros por lo tanto el volumen sería 8 por 8 y por 8 ¿vale? ¿qué haríamos entonces? ¿cuál sería su capacidad en litros? a mí una vez que haya hecho esta multiplicación como son decímetros el volumen serían decímetros cúbicos ¿qué hago con estos decímetros cúbicos? si me están pidiendo su capacidad en litros me vengo a la escala voy a los decímetros cúbicos que están aquí y automáticamente los convierto en litros sin el más mínimo problema ¿de acuerdo? pero me piden también en centilitros ¿qué haría en ese caso? pues el resultado que me haya dado lo paso a litros y una vez que los tengo en litros como tengo que llegar a los centilitros ¿vale? y estoy bajando la escalera pues multiplico entre cuánto os lo vuelvo a recordar que en el caso de las medidas de capacidad estamos hablando de un cero cada vez por lo tanto lo tendré que multiplicar ¿por cuánto? por cien efectivamente muy bien ¿vale? bueno ¿qué pasa con la figura verde? bueno pues esta figurita verde que tenemos aquí ¿qué es lo que le ocurre? pues le ocurre que resulta que son dos figuras en una es decir yo parto esta figura la partiría por aquí y me sale por un lado tengo un cubo perfecto de tres centímetros cada una de sus aristas ¿vale? y en la parte de atrás me queda un ortoedro ¿cómo es ese ortoedro? bueno pues yo me pongo en uno de los vértices y compruebo que esta arista ¿cuánto mide? pues lo mismo que esta tres ¿cuánto mide esta? siete ¿y cuánto mide esta? lo mismo que esta tres por lo tanto tendríamos el verde vamos a ver cómo quedaría el verde el verde quedaría la parte del cubo serían ¿vale? tres por tres y por tres y la parte del ortoedro ese volumen ¿cuál sería? pues siete por tres y por tres y como está todo en centímetros calculo y el resultado sería siempre centímetros cúbicos y centímetros cúbicos un lado y el otro pero para poder contestar a toda la figura completa tengo que calcular este calcular este y luego sumar ¿vale? esta cifra más esta y ya te da el total de la capacidad que tiene todo el cuerpo verde ¿vale? bueno no lo quiero hacer más largo esta es la primera vez que os mando uno a ver si os sirve y os ayuda ¿vale? venga chicos cuidaros pero muchísimo todos venga un abrazo inmenso un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.